Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Miente, me hace daño y luego te arrepiente Ya no existe caso aunque lo intente No me quedan ganas de seguir Y llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Gracias por ver el video Gracias.